Bien, vamos. Espera. En Boston, me mordieron. Y yo no estaba sola. Mi amiga estaba allí. A ella también le pasó. No sabíamos qué hacer. Así que... Ella dijo... Solo hay que esperar. Podemos ser poéticas y perder la cordura juntas. Aún espero mi turno. Eli. Su nombre era Riley y fue la primera en morir. Y luego Tess. Y luego Sam. Nada de eso fue tu culpa. No, no entiendes. Luché... Por mucho tiempo con la idea de sobrevivir. Y tú... No importa qué pase. Tienes que encontrar algo por qué luchar. Sé que no es lo que quieres escuchar ahora, pero es... Júramelo. Júrame que todo lo que dijiste de las luciérnagas es verdad. Lo juro. Bien. No. No.